Música Buenas, bienvenidos a un nuevo video Estamos en un road trip hacia Palm Beach Que queda a una hora de Miami Beach Ponganle Estoy acá con mi madre Se las presento Saluda Habla, mamá Ah, tengo que hablar Es que estoy manejando Buscando los exits Y no pasándome de la velocidad Que nos dicen que es re baja Y todos los autos nos pasan, ¿así? Así, los camiones nos pasan Así que estamos en esa situación Hay un camión que está al revés ¿Lo ven? Están locos Sí Hacia exit 70 ¿Qué es esto? Acá hay que salir, eh Acá estamos llegando No saben lo que es Todas mansiones Hoy dejamos el auto Se paga ahí Todo online Y ahora nos vamos a la plaza Hola, bueno Desde acá no me corto Me acabo de meter al mar Y lo único malo es que hay mucha, 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 mucha alga Imagínense Que no me importa nada Es un placer, acá no hay nadie En Miami está lleno de gente Lleno, lleno, lleno Así que disfrutando un poco Hoy voy a intentar grabar todo con la cámara Voy a intentar Estoy comiendo Unas papitas Con esta vista Nada mal, la verdad No puedo quejarme Estamos ahora en la playa Después vamos a almorzar algo Y después más a la tardecita Hay un shopping acá No es un shopping, es como toda una zona donde hay marcas Que hay marcas muy, muy, muy buenas Y después las marcas tipo Zara y eso Así que les voy a mostrar todo eso también Estamos llegando a un hotel que se llama The Breakers Que es muy conocido acá Acá, es este Y podés entrar como visitor A conocerlo Así que Yo ya lo conozco igual Pero no me lo acuerdo tanto Miren lo que es la entrada Acá, por ejemplo Acá, por ejemplo Si estás vacunado Puedes ir sin barbijo En mi caso Todavía no estoy Full vacunada Me falta la segunda dosis Así que Ahora me lo voy a poner cuando entre Y vamos a ver Y vamos a ver No saben lo que es este hotel Es impresionante Los techos Todo, 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 todo Y podés venir Sin estar quedándote acá A conocerlo Acá estamos como en el shoppingcito De Palm Beach No saben lo que es Parece literal todo de mentira Como que parece un No sé Un juego de Disney Ahora estamos En el mismo lugar En el shopping Pero entrando A los locales Ahora estoy en Urban Por ejemplo No saben lo lindo Que es el local Les voy a mostrar Estas carteras Están en todos lados Literalmente ¿Qué te pareció el día En el shopping? En el shopping Increíble Están malísimas de youtubers ¿Qué crees que diga? No sé Habla un poco más Estamos en Anthropology Y es de esos lugares Y es de esos lugares que literalmente Queres todo Para la casa Para todo Todo de beauty Miren lo que son Miren lo que son los packagings Miren lo que son los packagings ¿Qué te pareció el día? ¿Qué te pareció el día? ¿Qué te pareció el día? Que hay Toda esta parte Como cuadernos No saben lo que es Acá Más ganchos Literal Hay de todas las formas Y por todos lados Miren acá Más ganchos Miren lo que son las tazas Quiero todas Literal Miren esta Qué linda Ahora estamos caminando Por una de las avenidas Más conocidas De Palm Beach Que tiene todas Las mejores marcas No saben lo que es Miren lo que es No saben lo que es esta avenida Es increíble Parece literal Como Un pueblo fantasma No hay nadie 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 Muy poca gente Todo limpio Todo perfecto Es como que Nadie vive acá Bueno ya son las Casi las 9 de la noche Sigue siendo de día Estamos agotadas Hicimos un poco de shopping Después que me quedé sin batería Así que nos filmé Y ya estamos volviendo Así que acá termina el vlog Espero que les haya gustado Adiós Nos divertimos un montón Qué bien Está hablando más Así que bueno Si vienen muchos videos Como les digo siempre Así que suscríbanse Chau Chau